¿Cómo están amigos de Mediacancha.com? Qué gusto saludarlos desde la Ciudad de México y después de todo lo que ha pasado en los últimos días y en las últimas horas con el caso de Jesús Manuel Tecatito Corona también las declaraciones que ya se ha dado por parte de la gente de Chile en relación a lo que representa para ellos vestir la camiseta de la Selección Nacional y lo que está pasando con algunos seleccionados mexicanos en este caso me parece que se maneja muy mal la situación en relación a lo que está pasando con el Tecatito si bien es cierto no quería venir también no tiene mucho caso venir creo yo si estás lastimado a una convocatoria en la cual la rehabilitación la puedes hacer perfectamente en tu club además de que tiene partidos importantísimos de UEFA Champions League ante Liverpool y donde contrario a otras ocasiones el Tecatito está siendo regular me parece aceptable cualquiera de las dos situaciones lo que es un hecho es que no se maneja bien que si bien es cierto también la gente habla y los medios de comunicación sobre la claridad con la que Martino está tomando las cosas creo que es como tiene que ser y creo que no es la primera vez o el primer técnico que habla en relación a ello si ha habido otros que se han equivocado porque han tratado de taparle el ojo al macho y han terminado por hacer un enredo mayúsculo el Porto ha salido a decir justamente y quizá para apoyar al futbolista en este caso que si está lastimado que si tiene una molestia en el tobillo lo que vale la pena comentar también es que no va a ser ni el primero ni el último en negarse a un llamado hay que analizar también cómo se está negando y por qué se están dando las situaciones pero me quedo con lo que ha dicho Ojara el elemento de la selección chilena de fútbol la selección no se le puede decir no cualquiera que sea las circunstancias porque la selección es un orgullo ojalá con este reglamento que se les va a leer en las próximas horas a los futbolistas y que esperemos sea un reglamento justo porque también está la otra cara de la moneda donde muchas veces la Federación Mexicana de Fútbol saca dividendos y deja fuera al futbolista que es el principal protagonista es un tema bien interesante hay muchos cambios en la Federación Mexicana de Fútbol pero con todo y los cambios con todo y las malas o buenas decisiones considero como habla el chileno en este caso de su selección yo como periodista mexicano insisto en la situación que está pasando el tricolor que no es la primera vez que le dicen no a la selección que no es la primera vez que se arma un pequeño escándalo o polémica controversia en relación a lo que sucede con los llamados pero al tricolor creo que nunca se le debe decir no con todo y los malos manejos que en ocasiones se hace por parte de algunos federativos ustedes que piensan escriban aquí en Mediacancha.com ¡Gracias! ¡Gracias!